¡Suscríbete! Bueno, Yom Kippur, Yom Kippur, Yom Kippur, para aquellos que no saben, Yom Kippur es una celebración que se hace, es una fiesta judía que está en la Biblia, era el día de la expiación, antes, antes de Cristo, había un día para la expiación que era el día del perdón, el día del perdón de los pecados, el día del perdón del pueblo, era una convocatoria para perdonar los pecados del pueblo, donde traían entonces los sacrificios y demás. Obviamente, el pueblo de Israel, los judíos ortodoxos, no todos, porque Israel es bien grande, Israel es una nación, Israel es una nación, como un país, pero no podemos decir que Israel, todo Israel cree en el judaísmo, o cree en el dios de Abraham, el dios de Moisés y demás, hay un judaísmo, hay unos judíos que son israelitas, que son judíos porque pertenecen a la religión del judaísmo, que siguen las tradiciones del pueblo de Israel, del pueblo del dios de Moisés, de la Biblia, de la Torah y de Talmud, de la religión como tal de la nación, porque sabemos que Israel es una nación, pero es una nación que está fundamentada, sus valores y sus principios en Dios, una nación que se deriva de la religión, por decirlo así, de la Biblia, de la Torah, de la ley y de los profetas, que se basan en eso, hay naciones que se basan en políticas, en economía, pero la nación de Israel históricamente siempre se ha basado en una tradición histórica y cultural completa, es de dios, es de dios, la cultura es de dios, todo lo que ellos hablan es de dios, la ley es de dios, sus fiestas, nosotros celebramos cumpleaños, celebramos el día del padre, el día de la madre, son tradiciones y culturas que hemos hecho fiestas y festividades de mezclas de otras culturas del mundo, de Grecia, que la mayoría son paganas en el sentido de que como no son fiestas de dios, pues son paganas realmente, no tiene que ver nada con la Biblia, no son fiestas bíblicas, no quiere decir que esté mal que tú celebres cumpleaños y nada de eso, Israel fue una nación establecida por dios mismo, salen de dios, y que la creó, voy a escoger esta nación, exacto, y todo comenzó obviamente por la promesa de Abraham, y pues de ahí en adelante, todo lo demás ha sido historia, y es impresionante, saldrá de ti una nación, que me servirá, con sus leyes y sus políticas, y todo basada en dios, y en las instrucciones, en las instrucciones específicas, las otras naciones tenían sus fiestas paganas, pues dios estableció unas fiestas dedicadas a su creador, dios mismo, valga la redundancia, donde tenían esos tipos de celebraciones, y donde vemos a Jesús, marcado en todas estas tipos de fiestas, en todas las fiestas, en todas las fiestas, porque mucha gente dice, ah, eso son fiestas judías, no, son fiestas bíblicas, claro, son fiestas de dios, como que, si lo que existe en la palabra es bíblica, tú no puedes separar a los judíos de la Biblia, no, son fiestas judías, bueno, son fiestas bíblicas, son las fiestas bíblicas, que obviamente tuvieron una función en un tiempo, y por ejemplo, hoy, que es el día de la fiesta de la expiación, se celebra la expiación, pues obviamente, él es el cordero inmolado, el expiador de todo, la plenitud de la dignidad está en él, el cumplimiento profético está en él, la ley y los profetas se cumplen, se cumplen y se manifiestan en Jesús, el cordero inmolado, el Dios con nosotros, el Emanuel, el príncipe de paz, el hijo del hombre, ¿sabes? Ahí está todo, como dice Pablo, que me encanta lo que dice Pablo, que dice que el antiguo pacto, ¿verdad? Lo que pasó, la ley, la ley y los profetas, es una sombra de lo porvenir, era una sombra de lo porvenir, o sea, Jesús estaba codificado en todas las fiestas, para darle señal al pueblo de que él era el Mesías, o sea, Jesús estaba codificado en las fiestas, en el cordero, en el sacrificio, en la expiación, porque todo tenía que tener sentido para cuando Jesús viniera a hacer sacrificio, a él hacerse entonces sacrificio que es el cordero inmolado. Sí, todo ya estaba en un orden específico y todo tiene sentido. Pero son fiestas de Dios, son las fiestas de Dios, son las fiestas bíblicas, que en él está el cumplimiento de todo esto. Así que no podemos separar como que los judíos de nuestras creencias tampoco, en cierta manera, porque Jesús mismo es judío. Eso de presentar a los niños en la iglesia, eso es una costumbre del pueblo judío. Exacto. Vamos a presentar que nosotros, el cristiano protestante no bautiza al niño, no lo bautiza, sino que lo presenta. O sea, presentar a los niños al altar es una tradición judía. Mira para allá. Nosotros la adoptamos. El lavarnos las manos antes de comer es también una tradición. Es una tradición, una costumbre judía. Eso no es de ningún pueblo que hace eso. Los únicos que se lavan las manos antes de comer como parte de una tradición cultural y espiritual es los judíos. Los judíos. Ayuda y evita que vengan a ver las enfermedades y demás. Porque Dios quería prevenir que el pueblo judío se enfermara porque si no, no nace el Mesías y si no, no hay salvación. Todo era preservar. Por eso es la palabra de santidad. Santidad es separarse para Dios y es separarse para Dios no para que no... Realmente el motivo de la separación es preservarte. Es preservarlo. Tu alma, tu mente y tu cuerpo. Se van a nosotros como seres humanos, claro. Pero el judío tiene una costumbre, un ritual de antes de lavarse las manos vienen con una granatita de agua con el tiempo de antes una vez fregadero. Exacto. Te las mojabas y hacías así. Es una santa cena. Él se la va más las manos y hacían así. Ajá. ¿Te acuerdas? La santa cena. Y vienen con un paño porque eso es parte de la tradición judía. O sea, en lavarnos las manos que hoy todo el mundo lo hace. Eso viene de un principio judío. Es sentarnos a la mesa y compartir la comida también. También. Obviamente todas las culturas se sientan y comen. Pero que también viene... Para ellos es bien importante ese tiempo también. Exacto. Y de compartir y de dar gracias a Dios. Dar gracias antes de los alimentos. Eso viene desde antes de Jesús. Porque literalmente Jesús se cría en su pueblo. Bajo esa cultura. En su pueblo. En su noción. Y en él obviamente está... Pero lo que quiero decir es que una cosa es ser judaizante. Exacto. Que es otra. Lo judaizante es que literal tenemos que hoy celebrar la expiación. Exacto. Y orar el parlamento porque si no, no hay perdón de pecado. Cristo vino a darnos libertad en ese aspecto. Libertad. Porque en él hay libertad y perdón de pecado. Eso es una cosa y lo otro es otra cosa. Claro. Lo que discutimos. Porque solamente en él hay perdón de pecado. No necesitamos ni la vaca roja. Para sustituir a Cristo y a Cristo viene a sustituir todo eso. Porque entonces si hacemos eso pues invalidamos el sacrificio. Es correcto. Es correcto. Es un tipo de ritos y todo eso. Pero exacto. Una cosa es una cosa como tú decías. Exacto. Una cosa es judaizar. No, porque hay que hacerlo porque si no no hay salvación. Eso es judaizante. Exacto. Cuando tú negocias la salvación por otra cosa que no sea Cristo. Exacto. Negocias la salvación por una tradición. Eso es peligroso ya. En vez de Cristo por una tradición judía. Negocias la salvación por una tradición judía. Sustituyendo a Cristo. No puede. Eso es ser judaizante. Exacto. Ahí estás invalidando el sacrificio de Cristo. Por ende estás condenado porque dice la Biblia que el que no cree está condenado. Claro. Y eso es peligroso. Ya eso es otra cosa. Ahora, el que yo adopte algunas costumbres que sean de bendición como cuáles que la iglesia practica hoy. Alabar al Señor. Presentar manos santas. Orar. Correcto. Orar. Alabanzas, salterios, danzas. La Santa Cena que Jesús la dejó como la estipuló también. Claro. Es una nueva costumbre para nosotros como cristianos. Pero eso es de Cristo. Es de Cristo, sí. Antes de Cristo. Costumbre antes de Cristo. ¿Verdad? Que desde el pueblo de Israel antes de que Cristo viniera y estableciera pues prácticamente el fundamento de todo. Acción de gracias. La acción de gracias es una costumbre judía. Presentar a los niños al altar como dijimos. Los diézimos y las ofrendas. Los diézimos y las ofrendas es una costumbre judía completo y un mandato que se encuentra. Darle a los pobres también es una costumbre judía. Claro. Dejar para los pobres también. Todo esto, diezmos y ofrendas, una costumbre judía de Malaquías que habla de los diézimos y las ofrendas. De los diézimos y las ofrendas. No podemos hacerle eso. Ah, pues quita el diézimo en la ofrenda, a ver. Exacto. No, porque es judío. No, porque es judío. Ah, pues quita el diézimo. Ah, ese no. Ah, ese no. Pero todo es judío. Que tienen, ¿verdad? Esa es una bendición en hacer eso también. Que al final del día son costumbres del pueblo de Dios realmente. Del pueblo de Dios, sí. Que no están sustituyendo a Cristo. Son costumbres bíblicas. Exacto. Porque no podemos separar el pueblo que Dios escogió al principio para después añadirnos a él. Exacto. Fuimos adoptados. No es que ellos se van a convertir en nosotros. Es que nosotros fuimos añadidos a su pueblo por medio de Cristo, del varón perfecto. Fuimos adoptados. Y si te fijas, al final de los tiempos cuando haya cielo nuevo y tierra nueva en la ciudad celestial, ¿es la nueva? Jerusalén. ¿La nueva ciudad? No, la nueva Jerusalén. ¿La nueva Jerusalén? El pueblo de Dios. Sigue siendo lo mismo. O sea, que somos incluidos en la nueva Jerusalén a través de Cristo. Y es bien bonito. Y nosotros siempre tenemos que bendecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Siempre nos han dicho eso, que siempre hay bendición. Siempre hay bendición. Cuando uno bendice al pueblo de Dios y orar por Israel, la palabra me suelta, orar por Israel. Así que nosotros oramos por Israel. Amén. Hoy en Yom Kippur, no para celebrar ninguna expiación de pecados, sino para dar gracias. La gracia a Cristo porque la mayor expiación de pecado fue esa, el en Cristo entregarse por nosotros. Correcto. Eso lo hacemos todos los días. Que la expiación, Él se hizo expiación. Él se hizo expiación. Él se hizo el verdadero Cordero. Y aprovechar no solamente un día para pedir perdón. No, claro. A Dios. Porque ellos aprovechan un día como hoy para pedir perdón de todos los pecados del año. Ajá. No, pida perdón todos los días. Todos los días. Eso es así. Ya Cristo nos dio ese acceso. Es acceso. Ya no hay que hacer tanta festividad así. Protocolo, no. Él es la fiesta ya. 24-7. Cristo es la fiesta 24-7. En qué momento puedes hablar con Él. El acceso 24-7. La tela se rasgó. El altar está abierto. Qué brutal que ya no hay que hacer ningún ritualismo. No hay que hacer ritos, no. Ningún ritualismo. Tenemos esa libertad y esa bendición. Por eso es que Él decía, si te fijas, que aunque era bueno lavarse las manos antes de comer, Jesús a veces ni se le olvidaba de llevarse las manos y lo condenaban. Mira, te va a enfermar. Era porque era pecado. Porque las manos inmundas te las metían a la boca. Y Jesús se molestaba por la hipocresía de ellos. Y tú, entonces... Manos limpios y por dentro estás podrido. Pues de qué vale, ¿verdad? Vela. Sepulcros blanqueados, decía Él. Porque lo que te come sale por la letrina. Va a la letrina. Va a la letrina. Eso es lo que decía Él. Más lo que entra por los oídos es la que contamina el corazón del hombre. O sea, cuida de lo que escuchas, cuida de lo que ves también lo que está por los ojos. De lo que hablas. Exacto. Eso contamina. Y de lo que hablas es lo que habla. Eso es lo que contamina. Eso fue lo que dijo realmente. De lo que habla es lo que contamina. Claro, porque habla y entonces entra por el oído y te contamina el corazón. El corazón, eso es así. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es como una avalancha. Sale de la boca, entra por los oídos, llega al corazón, sale de la boca, entra por los oídos. Y eso es lo que realmente contamina al hombre. No es lo que me como. No. Porque ellos se lavaban mucho las manos antes de comer. Todo el tiempo. Muchos han sanitizado antes de comer. Pero no era porque se cuidaban por enfermedad. Era porque era... Para hacerse los más santos y los más... No, porque era impuro. El rito era lavarse las manos como dos manos impuras. Pero tenían los corazones podridos. Exacto. Pero entonces esto es una hipocresía. Una hipocresía brutal. Y eso no era lo que... Ese no fue el propósito por el cual Dios puso eso. No. Nunca puso... Sino al revés para que Dios se pudiese relacionar con el hombre. Claro. ¿Verdad? Y pues... Pero lamentablemente el pueblo de Dios nunca entendió esos principios. Y pues decía este pueblo de labios madora pero su corazón está lejos de mí. O sea que tú puedes pedir perdón allá en como... Vi un video de... Y todo el mundo orando pidiendo perdón hoy y quizás mañana vuelven a lo mismo. Pues no hay nada. Hay que ver si ese arrepentimiento fue verdadero que eso es lo que Dios quería. Por eso es lo bonito de vivir una vida en el espíritu. Exacto. Que tener el espíritu de Dios y todo el tiempo estás en esa renovación interna. No es de una vez al año nada más. Eso es así. Pero gracias a... ¿Verdad? Que el pueblo del Señor no aceptó ese mensaje. Mira qué cosa. Nosotros tuvimos esa oportunidad. Porque la palabra misma lo dice. Fue un plan de Dios siempre desde el principio. Como cegarlo, ¿verdad? Sí. Como cegar la Biblia lo dice. Y gracias a eso nosotros fuimos añadidos. Increíble. Increíblemente. ¿A lo suyo vino? Y a lo suyo no lo recibieron. Así que orar mucho ¿Verdad? Por Israel. Por Israel para que Dios les abra los ojos. Su clamor se ha escuchado. Cristo se le se ha revelado. Y Cristo se le se ha revelado. Se ha pasado con mucho judío. Sí, claro. Bueno, yo vi una noticia que cuando hice el research para esta que había un cristiano que era cristiano o by the way era un cristiano era un cristiano y se convirtió en el Islam. O sea, de cristiano al Islam. Se convirtió en esa religión de Islam y luego Cristo se le revela en un sueño sobrenatural Jesús. Se le reveló. Boom. Hay muchas personas y volvió al cristianismo. Que Cristo se le tiene que revelar de esa manera a esas personas. Hay muchas que han tenido experiencias así. porque la religión no importando cual sea sea protestante o la whatever dentro del mismo cristianismo o fuera del cristianismo hay veces que la religiosidad no la religión la religiosidad extrema nubla el entendimiento. Sí, de ciega. Y lo peor de todo y yo creo que es de las ataduras más fuertes porque vas a pensar siempre que estás bien. Ay, sí. Eso es lo peor. Y como estábamos comentando ayer esa va a ser la viga que está en tu ojo y que no te deja ver tu propia viga y siempre vas a ver la paja del otro y nunca vas a ver tu viga porque la viga tuya va a ser la religión. Es triste. Es increíble. Es triste. Bueno, hoy hemos hecho este podcast Flow Análisis Flow Slash Reflexión Te dio bíblico un poquito Slash Yom Kippur trayéndole lo que es Yom Kippur Exacto. Que está pasando hoy precisamente hoy es Yom Kippur por eso lo tocamos y nos pareció interesante traerlo y decirle que ya la expiación consumado es wow me encanta cuando Jesús dijo eso en la cruz consumado es eso es lo mismo cuando se consumió el sacrificio perfecto ya padre la remisión de pecado consumado es así que gracias a esa consumación él es el verbo estamos nosotros aquí así es él es el verbo él es el cordero y morado él es el yo soy fiel y verdadero dice la palabra que montará verdad el el caballo dice el jine del caballo blanco fiel y verdadero Jesucristo así que a ese nosotros adoramos verdad a ese le servimos y amamos con toda nuestra fuerza y queremos que si no lo conoces le des la oportunidad verdad en esta noche de que él entre a tu vida para que para que pueda traer luz en medio de la oscuridad para que pueda traer salvación redención porque mira ya él lo hizo la cruz del calvario dijo consumado es entregó por ti por mí por todos no importando lo que tú hayas hecho en tu vida no es más grande que el amor que Cristo tiene por ti así que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia la gracia así que Cristo está ahí verdad para para abrazarte para amarte para recibirte amén así que están invitados a cielos abiertos y si no tienes un lugar donde congregarte y a donde ir y de una familia de la fe te invitamos a nuestra iglesia casa de cielos abiertos que mañana estaremos en nuestro estudio bíblico a las 7 de la noche así que no te lo puedes perder de manera presencial mira y tenemos muchas cosas Cristian pero tenemos nuestro aniversario también y ahora en octubre tenemos este sábado el vicarro de oración donde estaremos orando por la gente y tenemos el viernes 14 de octubre 14 de octubre tenemos el comienzo de nuestro aniversario a las 6 y media de la tarde estará con nosotros el profeta Gilson Serrano así que tiempo de alumbramiento no te lo puedes perder no sé si la promoción estará por ahí pero vamos a estar ahí celebrando fiesta y tenemos el sábado una escuela de líderes a las 9 de la mañana también en nuestra casa casa de cielos abiertos y como modo de cierre y para cerrar esta fiesta tenemos el domingo que estará con nosotros a las 6 y media de la tarde el evangelista Héctor Alexis el domingo 16 así que son 3 días como una campaña usted escoge que día usted va a ir así que aprovecha esta bendición porque queremos que usted pueda experimentar con nosotros lo que va a estar sucediendo en ese 15 aniversario de tiempo de alumbramiento 15 aniversario si creo que se dice así así que bendiciones para ti shalom shalom yon kippur pero con cristo amén amén yon kippur yon kippur